Existe una mujer que es considerada la exponente máxima del expresionismo abstracto. Mi nombre es Anita Artisteando y el día de hoy te voy a estar hablando de Lee Krasner. Van a ver que durante el transcurso del video se me, como ahora, se me va a cambiar la luz. Voy a estar muy iluminada o medio oscura y eso es porque tengo la ventana abierta porque hace calor y el sol sube y baja, sube y baja. Entonces, bueno, sube y baja, lo tapa. Bueno, no importa. Se me va a ver un poco raro, pero ustedes ignoren. Lee fue desde el inicio de su carrera una de las artistas más innovadoras. Nacida en Brooklyn en el año 1908, de familia emigrante ucraniana y judía ultra ortodoxa, Lee fue la primera de sus hermanos en nacer ya en territorio estadounidense. Siempre quiso ser artista y su familia no siempre la apoyó. Y fue para sus 14 años que ella decidió que iba a dedicarse al arte. Estudió becada primero en la Women's Art School de la Copper Union y más tarde en la National Academy of Dessing, gracias al autorretrato que realizó a sus 20 años y es el que estamos viendo en pantalla. Durante el New Deal de Roosevelt, se ganó la vida pintando murales figurativos para la FAP, es decir, la Fine Arts Project, pero por suerte su maestro, el alemán Hans Hoffman, le dio a conocer las vanguardias europeas en la School of Fine Arts, siendo allí donde Lee encontró su voz. Después de estudiar con Hans Hoffman en su escuela, en el año 1937, a sus 29 años de edad, Lee Krasner realizó una obra a la que su maestro describió de la siguiente manera. Es una obra tan buena que nadie sabría que fue realizada por una mujer. Esta frase en la actualidad nos choca un montón, pero lamentablemente para las mujeres de la época era moneda corriente. Tal es así que Krasner decidió cambiar su nombre de pila, Lena, por un nombre más ambiguo, Lee. Para el año 1940, con 32 años de edad, se convirtió en una de las primeras artistas del mundo en inventar la abstracción expresionista. Ahora bien, ¿qué es el expresionismo abstracto? Bueno, en resumidas cuentas, porque ya se vendrá un video hablando sobre este movimiento, el expresionismo abstracto se caracterizó por la abstracción, las pinceladas gestuales, las marcas, la espontaneidad y mucha, mucha improvisación. Los artistas de este movimiento hacen hincapié en la expresión emocional libre, espontánea y personal, ejerciendo gran libertad de técnica y ejecución para lograrlo, explotando el carácter físico variable de la pintura para evocar ciertas expresiones, como por ejemplo, la sensualidad, el dinamismo, la violencia, el misterio, el lirismo, etc. Uno de los artistas que más conocemos, si mencionamos expresionismo abstracto, es Jackson Pollock. Y hablando de Jackson Pollock, hablemos cómo se conocen estas dos personas, ¿no? Lee Krasner se convierte en miembro de la AAA, que no es lo mismo que acá en Argentina. La AAA es la American Abstract Artist. En 1941, durante la exposición American and French Paintings, ella conoce a Jackson Pollock, con quien se casa cuatro años después. Lee Krasner era mucho más conocida en el ambiente y en el expresionismo abstracto que Jackson Pollock cuando ella lo conoce. Lamentablemente, el matrimonio de Lee Krasner con Jackson Pollock la mantuvo durante años en segundo plano. Su relación fue tormentosa por el alcoholismo de Pollock y por las múltiples infidelidades de parte de él hacia ella. La evolución en el arte de Lee lamentablemente se detuvo, pero siguió desarrollando lentamente su carrera. La artista se dedicó de lleno durante todo el matrimonio a cuidar a su autodestructivo marido. También gestionó su obra, la promovió y promocionó su arte. Sobre esto, ella llegó a expresar La gente me trataba como la mujer de Pollock, no como una pintora. Pollock empezó a realizar obras gigantes de gran envergadura, mientras que Lee terminó por pintar obras mucho más chiquitas. Por aquel entonces, ambos vivían en la ciudad, en un departamento, y Pollock había comenzado a trabajar con la técnica del dripping, la cual necesita muchísimo espacio para ser realizada. Ahora bien, ¿qué es el dripping? Bueno, básicamente consiste en dejar gotear la pintura sobre una pieza de cerámica, un lienzo o cualquier superficie, y de esa manera se consigue crear diferentes formas y jugar con los colores. Todo esto tiene que ser de manera espontánea, no es que uno puede planear estas obras. Fue utilizada esta técnica por primera vez por Janet Sobel, una artista ucraniana estadounidense vinculada al expresionismo abstracto y que además influyó a Jackson Pollock con su técnica, es decir, ella lo motivó a utilizarla. Entonces, no es que Pollock inventó el dripping, sino que se hizo como experto en esta técnica. Lo cierto es que en este departamento, cuanto más espacio usaba Jackson Pollock, menos espacio tenía para pintar Lee Krasner. Después de la muerte de Jackson Pollock en un accidente de tránsito junto a su amante en el año 1956, Lee dejó de pintar en su pequeña habitación y se mudó a su estudio en el granero donde vivían en Long Island. Comenzó a sufrir insomnio a causa del duelo que pasaba tras la muerte de su marido y la muerte de su madre. Es por ello que su paleta se alejó del verde esmeralda y del fucsia, esos dos colores tan hermosos y característicos que Lee venía usando en sus obras. Las pinturas de este periodo de Lee Krasner están llenas de líneas muy como feroces, tienen formas que se hinchan, que parecen como cuerpos. Creó una serie de abstracciones llamadas Umber, donde dominan los tonos sombríos y los colores tierra. En una conferencia en el año 1973 en un foro de arte, la artista se lamentaba de esta época que vivió y llegó a expresar. Es una pena que la liberación de la mujer no haya ocurrido 30 años antes en mi vida. No podía salir corriendo y hacer mi trabajo como mujer artista en un mundo tan sexista como el mundo del arte. No podía continuar con mi pintura y permanecer en el papel en el que estaba como señora Pollock. En el año 1972 entró al grupo Women in the Arts y se manifestó frente al MoMA de Nueva York para reivindicar la figura de las mujeres artistas. También fue miembro de la Women's Art League junto a Louis Bourgois y Kreisa, de quienes me gustaría mucho hacer un video en algún momento. La trayectoria de Lee Krasner nunca fue unidireccional. No se estancó haciendo la misma cosa, sino que experimentó y evolucionó a lo largo de su medio siglo de trabajo. Ella no necesitaba que su obra fuese reconocible o predecible. Odiaba lo rígido y lo no vivo según sus palabras. A pesar de haber sido una artista que se mantuvo en actividad hasta ya muy mayor, sus obras escasean debido a que muchas veces destruyó alguno de sus primeros trabajos y a modo de collage los introdujo en otras obras como Charla de Pájaros o Velas Encendidas. La gran Lee Krasner falleció el 19 de junio de 1984 a sus 75 años de edad. Vivió por y para el arte y es hasta el día de hoy que se está trabajando para recuperar su figura. Porque sí, es una mujer muy muy importante, muy muy conocida, pero no se le está dando a su nombre el peso que realmente tiene. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. No te olvides de darle like, de suscribirte al canal si no lo estás, de comentar si conocías al artista o no, o de recomendarme algo en los comentarios sobre artistas o movimientos que te gustaría escuchar. Me encantaría leerlo. Ahí en la cajita de descripción te dejo mis redes sociales, tanto mi Instagram, donde subo todo mi trabajo, como mi canal de Twitch, donde transmito en vivo de lunes a viernes, por lo general a partir de la una del mediodía. Ahí doy clasecitas de historia del arte, hablo de artistas latinoamericanos, doy tips de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te invito a que me vayas a seguir por ahí también. Y ahora sí, me despido. Te mando un beso grande. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. Chau, chau.